Yo siempre había querido cantar con Carlos, hacer algo juntos y no se había prestado la oportunidad cuando me mencionaban inmediatamente su nombre, bueno, de una, por favor, sí, para mí es una leyenda, es un honor gigante, ha sido tan fácil hacerlo, sabes, que casi que sin ensayar, porque es como que la magia está ahí y está pasando.